¿Qué va bien con una escena de sexo de realidad virtual? ¡Pacobell, claro! Analicemos esta legendaria escena que hasta hoy tenemos en mente. El director Marco Brambilla dedicó gran parte de su carrera a crear ambiciosos proyectos, a menudo mezclando piezas de medios pop reconocibles en metanarrativas conscientes que invitan al espectador a reconsiderar la forma en que se consumen los medios. Una vez creó un montaje con el nombre Las Puertas del Cielo de Michael Chimino, y fue uno de los cineastas que trabajó en la película antológica de temática sexual Destricted del 2006. Brambilla llevó su carrera a nuevas áreas mediáticas y nunca tuvo miedo de ir más allá. Por eso es curioso que el debut de Brambilla en el cine haya sido algo comercial, como la película de ciencia ficción El Demoledor de 1993. Esta película tuvo mucho éxito y un gran presupuesto. Se estrenó en el primer puesto de taquilla y recaudó más de 159 millones de dólares. Se destaca por su reparto, que muestra las habilidades de acción de Sylvester Stallone y Wesley Snipes, y da una visibilidad de éxito a Sandra Bullock, quien todavía estaba en ascenso en el 93. El Demoledor se desarrolla en un futuro sin delincuencia, donde la sociedad evolucionó hacia una semi-utopía limpia y ultra-política. Es un futuro en el que la gente ya no se toca. Todo el mundo habla de forma concisa y suave, y las máquinas ponen multas a quien deja escapar una mala palabra. Mientras tanto, el sexo fue sustituido por un extraño casco de realidad virtual que puede simular el tacto sin que los humanos tengan que entrar en contacto real. La premisa del Demoledor es una excelente película de serie B. Stallone interpreta a John Spartan, un policía en el futuro cercano del año 1996, que se ganó la reputación de causar daños colaterales en sus operativos de tipo SWAT. Luego de que Spartan es arrestado y puesto en sueño criogénico, despierta en el año 2032 y debe adaptarse a esta extraña nueva cultura. Bullock hace de Lenina Huxley, una policía que sirve de enlace de Spartan con el futuro. Huxley, una fan de la historia de los 90, proporciona la mayor parte de la exposición de el Demoledor, explicándole a Spartan que la sal es ilegal, que el único restaurante que queda de esta época es Taco Bell, y que el sexo se disfruta ahora de forma segura y sana, sin la molestia de tener que desnudarse o siquiera tocarse. Así que, tras una cita en Taco Bell, Huxley le pregunta a Spartan si le gustaría tener relaciones sexuales, y Spartan, un poco sorprendido, acepta. Se sientan en sillas frente a frente con los ojos de Huxley cerrados, y respirando con dificultad. Cuando Spartan cierra los ojos, ve luces estroboscópicas, oye ruidos que resuenan y vislumbra fugazmente un cuerpo desnudo. Entra en pánico. Huxley le asegura que así es como se ve el sexo ahora. Muchas actividades físicas están prohibidas en el año 2032, y tener sexo a la antigua se considera ahora asqueroso. Luego, Huxley y Spartan se separan rápidamente, y eso es todo. La escena de sexo sin tocar en El Demoledor habla de sus críticas a una sociedad educada desbocada, llevada al puritanismo extremo. El comentario de Brambilla parecía estar en contra de un cierto tipo de corrección política que podría llevar a una desconexión vital de lo real. Estos temas se enmarcan en la obra más amplia de Brambilla, que explora la relación de los seres humanos con la tecnología de los dispositivos y cómo las conexiones humanas mutan hacia lo virtual por esto. Brambilla parece argumentar que la realidad virtual, aunque se inventó para facilitar la comunicación, desgasta la capacidad de conectarse de forma orgánica. La crítica de Brambilla resalta con escenas adicionales de un subsuelo que funciona en el mundo de El Demoledor, donde los indigentes anhelan la carne, el vicio y la conexión humana. Aquí, el personaje de Dennis Leary despotrica enérgicamente sobre cómo la sociedad se desmorona, cómo su adhesión a un estricto código de conducta educada priva a la gente de su capacidad para buscar su propia felicidad. Es un momento convincente en la película y uno que complementa a la perfección lo que bien puede ser la escena de sexo más extraña en la historia del cine.